Llevo tu nombre siempre en mi pensamiento Arrastrando un recuerdo que es un lamento Llevo las amarguras que me dejaste En un mar de tristezas me abandonaste Como gotitas de agua que van cayendo Del llanto de una nube que va pasando Va cayendo en mi alma llena de sentimiento Una lluvia de penas y de martillos que es mi tormento De rodillas, de rodillas, implorando, implorando Cuantas horas, largas noches, me las paso llorando Si volvieras, si volvieras, a mi lado, a mi lado De rodillas, yo te juro, ser para ti tu esclavo Si volvieras, si volvieras, a mi lado, a mi lado De rodillas, yo te juro, ser para ti tu esclavo De rodillas, implorando, implorando De rodillas De rodillas